¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Ante todo, su amigo de siempre, Julio César Machado, agradeciéndole su visita a nuestra plataforma. Queremos en diferentes videos darles el resultado de los modelos que más vendieron en el 2018. Recuerden que nos referimos a las ventas aquí en Estados Unidos y en este video nos vamos a concentrar en los vanes familiares. Recuerden también que no siempre los que más venden son los mejores. Primero hablaremos de las ventas y al final del video le estaremos comentando sobre la puntuación que le ha dado Consumer Report a los diferentes modelos. Y ya comenzamos nuestro conteo con el número 5 para el Kia Sedona. Con un interior bastante elegante comparándolo con su competencia, logró entregar 17,928 unidades, un descenso del 24.72% en sus ventas si lo comparamos con el año 2017. De los cinco vanes, hubo dos modelos que no lograron mejorar sus ventas y este fue uno de ellos. En el cuarto escalón, el Toyota Sienna. Sin dudas, sigue siendo una buena opción a la hora de viajar con la familia. De este van se lograron vender durante los pasados 12 meses 87,672 unidades, un descenso del 21.36% en relación con el año anterior. Y antes de continuar con nuestro conteo, les recuerdo suscribirse a nuestro canal si es que todavía no lo ha hecho. En el número 3, otro japonés, el Odyssey de Honda. Aunque su rediseño exterior pasó desapercibido, aún así Honda mejoró su potencia, economía de combustible y conducción. De este otro modelo, 106,327 unidades salieron del concesionario para un aumento del 6% con relación al 2017. Llevándose el número 2, uno de Chrysler, el Pacifica. Anteriormente Chrysler era la más popular en la fabricación de los minivanes durante muchos años, pero con el paso del tiempo, Honda y Toyota le han estado haciendo una fuerte competencia. De este ejemplar, salieron para las calles 118,322 unidades, un aumento del 0.4%. Y en el número 1, el Dodge Gran Caravan. Con una cabina tranquila y bien equipada, logró entregar 151,927 unidades, para un aumento del 21.35%. Ya vimos el resultado de las ventas. Ahora vamos a ver la puntuación que Consumer Report le dio a cada uno de estos modelos. Aunque fue la número 1 en ventas, la Dodge Gran Caravan recibió la peor puntuación de Consumer Report, 57. En el número 4 quedó la Honda Odyssey, 58. En el número 3, con una puntuación de 64, el Chrysler Pacifica. En el número 2, con una puntuación de 73, el Kia Sedona y Consumer Report la está recomendando. Y en el número 1, aunque quedó en un cuarto lugar en ventas, Consumer Report premió con un 79 a la Toyota Siena y también la está recomendando. Si les resultó interesante nuestro video, pues compártalo con sus amistades familiares y muy pronto nos estaremos encontrando aquí mismo, en esta plataforma Hablando Sobre Autos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!